Los Gros es una empresa de servicios a los productores. Es decir, hoy un productor agropecuario solo no puede llevar adelante el proceso productivo. Mi abuelo era productor agropecuario y él hacía todo. Él era tractorista, se bajaba, se ponía el mamoluco, arreglaba el motor él mismo, se subía un camión, tenía un Belfort en esa época, transportaba el trigo. Él hacía todo. Hoy eso no es posible. Hay que contratar servicios de logística, servicios financieros, tecnológicos, proveedores de semillas, de fertilizantes y demás, para que el productor pueda llevar adelante el proceso productivo en forma competitiva. Los Gros es el proveedor de servicios en un modelo de que en un solo lugar el productor encuentra todo lo que necesita para llevar adelante ese proceso productivo. Entonces, en estos lugares, como es esta oficina que estamos inaugurando hoy, bueno, está el centro donde el productor se conecta con los mercados, se conecta con la tecnología, se conecta con soluciones. Entonces, es una empresa básicamente de servicio. Uno de los servicios que más demandan hoy los productores es que quieren tener socios en el proceso productivo por un tema de riesgo. Si un productor no quiere poner todos los huevos en la misma canasta, quiere de alguna manera diversificar. Y encuentra en los Grobos un gran socio que comparte riesgos, que comparte los conocimientos, la tecnología y demás. Es un producto que nosotros llamamos siembras asociadas, que está creciendo mucho en la zona. O sea, nosotros, usualmente uno piensa que los Grobos vienen a alquilar campos y sacarle campos al productor, al contrario. Nosotros venimos a potenciar a los productores. ¿Y cuántas hectáreas tienen gestionadas así de manera social? En esta forma, casi 200.000 hectáreas en todo el país. En todo el país. En todo el país. De los cuales, más o menos, de esas 200.000, la mitad de los Grobos y la mitad son de... debemos tener como 300 socios productores en zonas que van desde Salta, Chaco, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Y aquí, concretamente, en Huincarrenanco, va a funcionar esta venta de alonsumos? Exactamente. Todo lo que es clara, todo lo que es venta de las diferentes gamas de insumos que va necesitando el productor. Semillas, ya sea maíz, soja, trigo, girasol. Lo diferente es cultivos que por ahí más fuertes son en la zona. A su vez, también tenemos la línea de semillas forrajeras, ya que esta zona, además de agrícola, tenemos muchos productores que son mixtos, donde dan valor agregado con el animal. Entonces, tenemos esa línea también. Después hacemos, bueno, acopios. Tenemos, bueno, fertilizantes, silos, bolsa, mercados, asesoramiento. Tenemos muchos productores que te encontrás con mucho el día a día en la oficina. Productores que ya están con un ingeniero asesorado, entonces vienen y directamente vienen a buscar el producto que vos les podés ofrecer. Charlas un poco para ver qué es lo que mejor se adapta. Y tenés productores que por ahí no tienen ese asesoramiento de un ingeniero o de algún técnico agropecuario. Entonces les tratamos de brindar desde acá, obviamente acompañándole también al campo, porque ahí es donde está la realidad, para mejorar el asesoramiento. Eso es lo que tratamos. Tratamos de acompañar al productor en sus decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!